Y el programa Emprende, que emite el canal 24 Horas, ha sido premiado por 80 de las principales empresas de Canarias que han acordado por unanimidad conceder este galardón por su excelente labor de difusión y por su contribución en la aportación de valor a los emprendedores. Juan Marromero, director y presentador del programa, ha recogido el galardón en nombre del equipo.